Un operativo relacionado a una investigación, Solange, de lo que serían armas de fuego y drogas, se llevó a cabo esta mañana en Bridgewater, Massachusetts. Así es, Betsy. El mismo movilizó a un número significativo de agentes federales y habría resultado en varios arrestos. Nuestra colega Jennifer Sanguano es quien se nos une en vivo desde Bridgewater. Y Jennifer, ahora te pregunto exactamente dónde ocurrió este operativo. Buenas tardes. El mismo se habría enfocado justamente aquí en esta vivienda que ustedes ven detrás de mí, que está ubicada en la calle Viv en Bridgewater. La misma fue rodeada por agentes federales más temprano. Incluso esta calle fue bloqueada al paso vehicular, esto por el momento que duraba este operativo. Tomas de nuestro Sky Ranger captaron cómo detectives ingresaron a la vivienda y al garaje de la propiedad. Además, revisaron varios autos estacionados en el lugar. Una fuente policial reveló a nuestra unidad de investigadores que la agencia federal ATF, por sus siglas en inglés, y la policía estatal de Massachusetts, ejecutaron varias órdenes de registro en relación con investigaciones de trasiego ilegal de armas de fuego y drogas. El operativo despertó a residentes aquí. Uno de ellos incluso tomó video con su celular y nos describe lo que vio. Los policiales eran como detectives privados, algo así. Entonces, mire que estaban ahí, quería ir a acercar, pero la verdad no me fui. Entonces, solo miré un poquito de aquí, de ahí después ya me fui para adentro y de ahí le cuento a mi esposa diciendo que algo está pasando. Según nuestras fuentes, se habrían realizado al menos tres arrestos federales, incluyendo algunos aquí en Bridgewater. Más adelante, en nuestra emisión de las cinco y media, les tendré más sobre el testimonio de residentes que se despertaron ante este operativo aquí. En vivo desde Bridgewater, yo soy Jennifer Sanguano, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.